Música ¿Cuáles están los representantes de la República Argentina de la masonería? Ya vamos a conversar, ¿cómo lo va a ser? Un placer estar con ustedes. ¿Su nombre completo? Ángel Jorge Clavero. ¿Su nombre completo? Nicolás Orlando Brecht. ¿Cuáles son los cargos que tienen ustedes? Bueno, yo soy el gran maestre de la masonería argentina y él es el programa maestre. Somos el presidente y el vicepresidente de la institución. Bien. ¿Su nombre completo? Marcelo Villalba. ¿Ustedes? Yo estoy en la representación del Observatorio de la Ciudadanía. Bien. Doctora Díaz, cuénteme un poco, ¿de qué se trata esto? Bueno, venimos a presentar una jornada que se van a dar el día del sábado a las 10 de la mañana en el Hotel Tucumán Center en conmemoración del bicentenario de la Estadía de San Martín en Tucumán. Y bueno, acá tenemos algunos de los expositores que van a dar sus ideas, sus reflexiones al respecto. Y bueno, también yo daré un tema relacionado también con las mujeres y la participación de las mujeres en la gesta sanmartiniana. Una pregunta. Cuando ustedes hablan de San Martín y la masonería, ¿qué cargo tenía San Martín o cómo participaba San Martín en la masonería? San Martín era un hermano más que estaba imbuido de los ideales de la masonería, especialmente de aquellos ideales libertarios, y entonces se ocupaba operativamente de trabajar en pos de la libertad de los pueblos de América. Ese era el cargo que tenía San Martín, es decir, trabajar operativamente llevando adelante los ideales de la institución. Claro, tenía el grado más alto del ritual, del rito moderno francés, que era el grado quinto, que era el más alto, que eran los jefes que llevaron adelante todo el movimiento emancipador. La independencia americana es el proyecto de la masonería operativa en acción, que se inicia en la lucha que está en contra del absolutismo monárquico, y en contra de la discriminación, y en contra de los dogmatismos en Europa, que no le va muy bien, y se traslada a América para buscar una tierra de libertad. Y acá se encabeza todo el movimiento emancipador en toda la América. Tomemos desde 1810 para acá. Ya sabemos que la generación prácticamente del 80, Sarmiento, Alberti, pertenecen directamente a la masonería. Pero, tomemos desde 1810 para acá, ¿quiénes fueron los grandes representantes? En 1810 usted tiene la primera junta de gobierno, son todos masones, pertenecen a la logia independencia con excepción de Ascuénaga. En el primer y segundo triunvirato también lo son, y gran parte de la asamblea del año 13 y de la declaración de la independencia. Ahora, donde tiene un papel preponderante es la actuación de la logia independencia en la revolución de mayo, que no fue una revolución pacífica, sino que fue con las armas en la calle, porque hubo una contraofensiva de los españoles que crearon, que eso no se tiene en cuenta, a veces en los textos escolares, que nombraron una junta el día 24, presidida por el Virrey, y el 25 con las armas en la mano, mediante la gestión de la logia independencia se logra. Y después hay una logia que es básica y fundamental en toda la emancipación de los tres países, Argentina, Chile y Perú, que es la logia Lautaro. La logia Lautaro contaba de 5 grados, los tres primeros grados eran simbólicos y estaban presididos por un hombre olvidado por la historia argentina, que es Julián Álvarez, que es el que lo recibe a San Martín y lo vincula con la sociedad porteña. Y después tenía dos grados más, el grado cuarto, que era el grado Real Arco, que se denominaba Real Arco, que eran los que ocupaban los cargos en la administración pública, y el grado quinto, que eran los jefes en que estaba presidida por Carlos María del Viar, eran los jefes del movimiento. Estaba San Martín, Chilaver, Zapiola, etcétera, etcétera. Y hoy en día en la Argentina, ¿cómo está la masonería? Bueno, hoy la masonería está pasando un momento excepcional, dada la apertura que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Porque la masonería, desde hace unas décadas atrás, había empezado un poco como a alejarse de la sociedad, mirarse hacia adentro, hacer una introspección. Nosotros cuando tomamos el gobierno de la institución con el querido hermano Nicolás Breiglia, dijimos, tenemos que empezar a poner en valor comunicacional a la masonería, es decir, dar a conocer sus fines, sus ideales, los principios que sustenta, la filosofía que sostiene, y por eso hicimos una política agresiva con la prensa y salimos a los medios a decir nuestras verdades, hablar de los valores éticos, la axiología de la masonería, que es muy importante para nosotros, y eso ha hecho que la ciudadanía se acerque a la masonería, tal es así que estamos ya casi triplicando la cantidad de miembros desde el año 2008 a la fecha. Y también, lo que es muy importante, el trabajo que estamos haciendo en las universidades, abriendo cátedras de libre pensamiento y trabajando mucho junto también con la masonería femenina, que nos está ayudando en la sociedad para llevar adelante el ideal libre pensador, abierto y laico de la masonería. Pero da la impresión, en la historia, cuando uno lo mira, como que la masonería era una cosa extremadamente cerrada, que era impenetrable, para muchos era impenetrable. ¿Y por qué era cerrada? Porque estaban comprometidos en una lucha que enfrentaban al establishment, a los poderes concentrados que estaban enquistados en la sociedad, que eran elitistas, que eran discriminadores, que estaban en contra, por ejemplo, de una sociedad igualitaria, libertad o pluralista, en fin. Entonces, esos hombres que empezaban a luchar y se enfrentaban con esos poderes concentrados, tenían que cubrirse. ¿Por qué? Porque si aparecían los nombres de ellos, podían correr peligro sus vidas, no tan solo su vida, sino de toda su familia. Mire, créanme, disculpen mi ignorancia. Por lo que uno miraba, pensé que el establishment era la masonería. Si lo tenía el presidente, lo tenía el Salverde, tenía la mayoría de los que manejaban el país. Claro, pero eso es la lucha en contra del absolutismo. Por ejemplo, la masonería empieza a plantear y a cuestionar el derecho divino de los reyes. Porque cuando uno quiere, por ejemplo, justificar la relación de mando y obediencia, por qué mando y por qué obedezco, lo que se le decía en la vieja Europa es porque Dios lo determinó. Y nosotros decíamos que Dios no podía discriminar, no podía ser discriminador. Y entonces no preguntaban, ¿y cuál es la justificación de la relación de mando y obediencia? Es porque el pueblo lo decidió así. ¿Y qué le planteábamos a esta gente que lo veía con horror? De que el siervo de la gleba tenía el mismo derecho que el señor feudal. Y que tenía derecho a comer, derecho a educar a sus hijos, cosas que se lo tenía vedado. Pero todas esas cosas por las que nosotros luchamos, es lo que nos obligaba a mantenernos en secreto. Por eso, en las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, o en los golpes de Estado en Argentina, nosotros hemos sido secretos. Cuando viene la democracia, ahí somos discretos. Este es un resumen de la masonería en Tucumán. Sí, ese es un archivo que se ha editado el año pasado junto con el ICES, y el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán. Se hizo un trabajo de digitalización de los archivos de la logia de Tucumán desde el año 1880, de su fundación, hasta 1950, que es la etapa en la que ya no quedan miembros vivos, entonces ya se puede dar a publicar. Muy bien. Sí, ¿qué me querés decir algo más? No, y en relación a las jornadas de mañana que se van a hacer en el Hotel Tucumán Center, el eje central es el debate de San Martín como, además de como mazón, como padre fundacional de la patria, en ocasión de que este año se cumplan los 200 años de la presencia de San Martín acá en Tucumán, que es donde gestó la lucha de los Andes, el cruce de los Andes. ¿Su nombre completo? Ángel Jorge Clavero. ¿Su nombre? Marcelo Villalba. ¿Su nombre? Nicolás Horrándo Obregna. Doctora, gracias por venir, doctora. Gracias. Les agradezco muchísimo. Gracias. Dejamos una pausa y ya vemos.